Oración Espiritual Bendito Dios, Tú eres mi luz cuando la oscuridad que me rodea Quiere cerrar mi camino y mi vida Tú eres siempre el escudo contra todo el mal que me rodea Me aliento cuando siento que no tengo fuerzas para seguir luchando Rezo esta oración en el nombre de Jesús Para romper la brujería Para ayudarme a romper y deshacer cualquier maldición, brujería, hechizos y magia Que hayan puesto en mi espíritu Porque solo he traído el bien y la fuerza a mi familia Y a la gente que me rodea Te ruego que rompas y deshagas estos hechizos Y me protejas de todo A mí y a mi familia Del mal, envidia y de los demonios Con la fuerza de Tu sagrado manto Proteja a esta familia con Tu Espíritu Amor y fuerza Porque somos personas que están dispuestas a ayudar a los demás Pero no seremos víctimas de hechizos, envidia, brujería o maldiciones Te suplico, Padre Jesucristo Que en esta oración rompa la brujería O deshaga la brujería Que destruya toda la brujería que rodea mi casa Alma y espíritu Padre Padre Rezo y creo en la robusta protección de Tu visión Y el amor de los ángeles En el nombre de Jesús Que Tu misericordia se apiade de esos seguidores de los demonios Creo que les han hecho daño Y por ende hacen el mal Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta No olvides darle me gusta Venir a ese ohg Y no olvides darle me gusta Gracias.